...y van a trabajar toda la noche y eso está muy chido. Gracias a todos por venir. Otro anuncio es que a los que vean con gorros chistosos, más o menos yo como las personas que estamos... y a algunos que no hay gorros chistosos porque como que no les avisamos por ahí abajo. A los que vean con gorros chistosos les pueden preguntar sobre lo que quieran para el TEPROS. Si necesitan ayuda con algo o si quieren platicar con alguien que sepa de algo en específico, vayan con alguno de nosotros con un gorro chistoso y ellos les pueden decir más o menos como con quién y los pueden presentar y demás. Igual, cualquier otro tipo de duda también con nosotros. Y bueno, van a usar las lightning logs. Como saben y si no saben se los voy a explicar de nuevo. Las lightning logs son prácticas, rápidas, de 5 minutos, cronometrados. No va a haber preguntas ni respuestas. Si tienen dudas o quieren saber un poco más de lo que la persona que está presentando en la lightning log dijo, acérquense con ellos después de las lightning logs para evitar que nos alarguemos en tiempos. Tenemos 8 lightning logs y bueno, es momento de empezar con Julián, que va a hablar de experticias de un programador en un estado.